¡Hola! Hoy voy a presentaros una preciosa canción de Joan Manuel Serrat. No hago otra cosa que pensar en ti. A ver qué os parece. Empezamos con una pequeña introducción. No hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarte y para que se sepa. Tome papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Me siento un cigarrillo y otro más. Un día de estos he de plantearme. Muy seriamente desplaz de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme. Busqué mirando al cielo inspiración. Y me quedé colgado en las alturas. Por cierto que al techo no le iría nada mal. Una manita de pintura. Miré por la ventana y me fugué. Con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también... No hacía más que rascarse la bragueta. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones. Pero las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones. Bueno, preciosa, eh. Yo no estoy tan seguro de que las musas estuvieran de vacaciones. Porque es una canción magnífica. Bueno, todas las estrofas son iguales. Así que explicamos una que son todas iguales. Lo de la introducción. En sol. Primera inversión. Bajo en fa. Bajo en fa. Bajo en fa. La menor séptima. Y re séptima. Sol. Bajo en fa. La menor séptima Re séptima Y ya la canción, el sol No hago otra cosa Bajo el Fa Que pensar en ti La menor séptima Re séptima Esto sería Re Re séptima Por halagarte y para que se sepa Sol Si menor séptima Si menor Sería así Si menor séptima Tome papel y lápiz Si bemol menor Y esparcir La menor séptima La postura de Do con el bajo en La Re séptima Las prendas de tu amor sobre la mesa Sol Bajo en Fa Bajo en Fa Caemos en Fa Buscaba una canción y me perdí Mi La menor En un montón de palabras gastas En un montón de palabras gastadas Re Re séptima Si menor séptima No hago otra cosa Si bemol menor Si bemol menor Si bemol menor Que pensar en ti La menor séptima Re séptima Y no se me ocurre nada Y ya Como antes Y ya Serían las frases igual Como las estructuras del mismo Otra vez sería el Sol Enciendo un cigarrillo Y otro más En fin Como veis Muy facilita Preciosa Esta canción Os dejo la letra Con los acordes En el blog Y bueno A disfrutarlo Un abrazo muy fuerte ¡Gracias por ver!